¡Suscríbete al canal! Ustedes saben, todos los días lo mismo, todos los videos lo mismo, los comentarios, los likes, los suscriptores, la gente que comparte los videos, hasta los no me gusta hermano, le damos fama, hasta los no me gusta, así que sigan así, sigan compartiendo para que seamos más, para que seamos un poquito más, sí, no somos tantos, pero podemos ser más. Así que eso mi gente, Instagram, síganme en Instagram hermano, como César Music, ahí le dan todo el color, siguen, me escriben, me mandan un videito o cualquier cosa, me hablan, por último agarran machuchá. ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso, suscríbanse al canal, César Music ahí, pa, 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 van, se suscriben al canal, César Music ahí, pa, activan la campanita y le dan todo el color, le dan todo el color y todo el corte. Y se suscriben y no se pierden ninguna video reacción hermano, así que eso, vamos a ir a ver un video que mandaron, bueno es un temita más que un video, pero igual, vamos a ir a ver de qué se trata, no tengo idea de qué se trata, hace rato que no tenía nada de este brother, y vamos a ir a ver qué pasa, esto es Éxtasis, es del brother Vegetta, el Lázaro y el brother Yalo, o Yalo, sí, Yalo. En la producción, bless on the track, y vamos a ir a ver qué, con qué nos trae, wey, qué nos trae, qué nos sorprende, si es que nos sorprende, deme un segundito porque estoy más complejo aquí, que no sé qué le pasa a esta wey, ahí sí. ¡Ya! Vamos a ir a ver qué pasa con esto hermano, de a ver si lo caro le dan todo el corte, o si llueve las pernas del infierno. ¡Ya! Vamos a ir a ver qué pasa mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Sesa Music en la casa! ¡Active la campanita! ¡Lestra track! La compañía, la compañía, vegeta. Lala, la, la. Lastaro. ¡Charo, Charo, L.M.V.! Si yo sé, que esto se va a dar, sabes bien, de casa te va a escapar. Si también tú quieres fumar Dale, toma un poco pa' probar Mirándome pide que la rose Fuma mucho, ella nunca tose Si la disco toma un par de roses Conmigo inventa nuevas poses Mirándome pide que la rose Fuma mucho, ella nunca tose Si en la disco toma un par de roses Conmigo inventa nuevas poses Ella se hace la que no sabe na' Pero yo estoy loco y no le creo na' Se hace la buena, pero ella es mala No le entran balas, es una endemonía Quiere ir a la disco, pasa un rato Quiere que estemos solos Yo te conquisto, pero ni con ser pololo No te doy flores rojas, te doy su cogollo Si estás borracha, tranqui, yo te lo enrolo Te gusta que dejes las luces, las luces Sabes que estáis buena y te luces, te luces No lo pienses, vamos a hacer maldades Tengo sed, déjame saber a qué tú sabes Mirándome pide que la rose Fuma mucho, ella nunca tose Si en la disco toma un par de roses Conmigo inventa nuevas poses Y aunque no lo quiera mi cita a pecar Si te vas a mil kilómetros le voy a llegar Esta puesta pa' matar, me quiere casar Yo no soy su novio y se la quiero dar Y es que entonces pa' la pared Tú ya te vuelves loca y no te toques Te duro toda la noche sin percose Me pides que tu nombre no olvide Pero quién te puede olvidar Tu cara y tus labios que me voy a... Ese es el corte, por hermano Todo el rato ese es el corte Uy, los cabros, weón Sen dos palos que sacan, weón Sen dos palos A mi gusto sí, un poquito lento Pero... Pero no todos los gustos son iguales, por hermano Sí, a mi gusto yo siento que es un poquito lento Si hubiera sido un poquito más rápido Le hubiera dado el corte Pero hermano, le están dando el color Se la están robando aquí Te voy a devorar, si yo sé Te vas a enamorar Espera el momento que me tengas que probar Mi mundo me pide que la roce Fuma mucho, ella nunca toce Si en la disco toma par de roces Conmigo hoy metas nuevas poses Te hace la santa, usted ya me conoce Me dice que la llama es que sale a las 12 Le pone regla el juego y que sin reclamar Pero ese movimiento de cadera me tiene mal Me invito pa' lo oscuro, la nena se va a alocar Estrella se llamaba esta noche porque salió fuga Quemamos pa' prender La nena queda toda excitada Quiere fumar otra vez y sabe que yo le voy a dar La hora fue lo de menos, ni le pregunte el lugar A su casa no quiso volver, su amiga se quedó calla Que quiere fumar otra vez y sabe que yo le voy a dar Que quiere fumar otra vez y sabe que yo le voy a dar Que quiere fumar otra vez, bebé y sabe que yo le voy a dar ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Y sabe que yo le voy a dar? Oh hermano, iba todo bien hasta ese momento Hasta ese momento iba todo bien Porque la última parte la pusieron pa' rellenar No, porque no encontraron nada más que poner Otra vez y sabe que yo le voy a dar Que quiere fumar otra vez Esto Esto es relleno nomás Que quiere fumar otra vez, bebé Y sabe que yo le voy a dar Ah hermano, todo está bueno Y cagaron el final, weón Hermano, cagaron el final Así que eso Ay, pero está bueno el tema, hermano Los cambios están siendo Sí, están siendo Al final nos aguatearon ¿Pero qué le vamos a hacer, po'? Al final nos aguatearon, cabrón Putala, weón Deberían al terminar Dedicarse del principio, weón Hasta el final Al final, al final, al final El final tiene que ser el mejor, weón Pero aquí Tendieron a aguatear un poquito Porque el Ese como coro que tiraron al final Es relleno, no, weón Es relleno, no, weón Pero nada, po', hermano Va a ganar el tema, hermano Igual Si le dan su corte Vayan para el canal de los brothers Se suscriben ahí Le dejan su comentario Pa, 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 pa Y le dejan su like, po', hermano Como siempre Vayan Altemita Esta cis, esta cis, esta cis Y le dan su corte, hermano Ya Estamos Vaga, los cabrón Me dejaron motivado Pero al final, guateó Ya, pero no importa Será para la próxima Esto fue todo por hoy Nos estamos viendo Yo no No, mi gente No olviden suscribirse al canal ahí Y Pa, van Se suscriben Se suscriben al canal Activan la campanita Le dan todo su corte Y Le dejan un like A los videos, hermano Le dejan un like A los videos O hacen maratón De Cesa Music Ja, ja, ja Ya, hermano Ahí, po', van Le dejan su like Y toda la paz Motívense, po', cabrón Motívense Suscribanse al canal Pum Ya Y en Instagram Igual mi gente ahí Como Cesa Music Me pueden buscar Cesa Music Ahí, pa, 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 pa Van Me siguen Si quieren seguirme Me siguen Me mandan un mensaje Me piden un tema Un video Lo que sea Y eso Será hasta la próxima Nos tendremos que ir Nos tendremos que largar Te lo dijo Cesa Music En la casa Maldita sea Un saludo Pa' mi Sofi, hermano Que está Santiago Dándole todo el corte Todo el colito El flow Y eso Nos vemos la próxima Será hasta la próxima Te lo dijo Cesa Music En la casa Perro Una vez más Chao, perro Pa, pa, pa Chao 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 Gracias.